Llegó el fin de semana y ella quiere salir En la monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ozuna Ay mami sacudeta por encima Bailando más eleta La adrenalina una máquina de baile Siempre domina no paramos Aunque sudemos pegadito en una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío hay un lío Ya la música tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia Ya perra el caserío con lo mío Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando Una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Ozuna El negrito ojo claro Y hay tolí Hay music hay flow Hay music hay flow Mami 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 Mami